El doctor Javier Salomón, investigador italiano, visitó la Catedral de León para iniciar las investigaciones tras identificar varias piezas de las obras del orfebre italiano Wissett Balladier que se encuentran en la Catedral. Conocemos información sobre esta obra por una noticia del 1700, pero de 1777. El periódico dice que en la bodega de Balladier ha sido manifestado en una muestra un bellísimo, una bellísima custodia ascensorio destinado para una iglesia principal del México. En el 1768 Balladier vuelve a mostrar en su botella 14 candelabros, 13 cálices, bien para la iglesia principal de México. Todas estas obras habían sido consideradas perdidas hasta el día de hoy. Para el padre Víctor Morales este hecho es importante no solo para la cultura religiosa, sino también para toda Nicaragua. Identificadas, nunca han estado ni enterradas, ni sepultadas, ni escondidas. Han estado siempre a la veneración, a la exposición, a la veneración, el caso de las reliquias, el caso de la custodia, el caso del Cali, del Copón, incluso los candelabros, porque son 12 candelabros, están en uso litúrgico en las solenidades, se utiliza, usted las puede ver en Catedral el uso. Han sido identificadas precisamente por el estilo, que es un estilo muy único. Según las investigaciones, este orfebre tenía un estilo único que no es comparado con otros orfebres, ni de la época, ni de otras épocas. El sello, incluso, que él ponía en alguna de las obras, su sello, y están a la vista aún los sellos, como en el cáliz, un cáliz de plata que todavía tiene los sellos. Entonces, eso es muy hermoso, muy interesante. Claro, las investigaciones se continúan, digo, porque también está todavía esa laguna para saber cómo llegaron a León hace 300 años, porque aún se carece de documentos. Hay hipótesis que un rey las dio, pero no hay un documento real que diga que un rey las dio. Será un valor grandísimo, no solamente para la cultura religiosa, para lo que en sí representa la Catedral de León, con todo lo que posee, sino también para Nicaragua, porque en Nicaragua tenemos este tipo de obras tan valiosísima a nivel mundial. Las investigaciones continuarán, ya que se desconoce, cómo llegaron hasta la Catedral de León estas piezas. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.